Este fin de semana a través de redes sociales nos dieron una noticia bastante triste. El actor Roberto Puck Miranda, quien interpretó al papá de Cristian Chávez en la telenovela de Televisa Rebelde, partió de Este Mundo este 27 de noviembre. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Nacional de Actores escribió lo siguiente. La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Roberto Puck Miranda, López Miranda, Puck Miranda, ocurrido hoy, viernes 27 de noviembre. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Puck Miranda comenzó su carrera artística desde 1983, participando en el llamado cine de ficheras mexicanas, en una película protagonizada por Andrés García y Sasha Montenegro. El actor también participó en diversas filmografías y versiones cinematográficas de obras de los ochentas, así como también la serie de televisión dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo. Él también participó como director de la compañía teatral llamada Candilejas, en la cual los alumnos pueden recordar a Puck Miranda como alguien sumamente agradable para convivir, y alguien del cual aprendieron muchísimo. A través de una pequeña entrevista en YouTube, en el canal Cine Mexicano, este actor reveló que el origen de su apodo fue gracias a uno de los personajes más famosos de las obras de William Shakespeare, el clásico Sueño de una noche de verano. En este video el actor narraba que era un personaje imaginario, un duende del bosque, y que él, en ese momento, hace 40 kilos de eso, era muy delgado, muy jovencito. Por eso se le había dado ese personaje, para realizarlo en la compañía titular de Bellas Artes, el personaje del duende Puck, y de ahí, en el ambiente y en su vida personal, empezaron a conocerlo así. Este apodo trascendió a toda su vida, tanto así que en su identificación oficial de la ANDA, fue plasmado ese nombre. En esta misma entrevista, sin él decir absolutamente nada, cuenta que cuando ingresó a la ANDA, como ya un actor profesional y le dan, su credencial tenía su nombre verdadero, Roberto López Miranda, y decía nombre artístico, Puck Miranda. En ese momento él como que se sacó de onda y le dijo a las personas adecuadas, por favor no me quiten el nombre de Pila, mi nombre cristiano, y es por eso que desde ese momento lo empezaron a llamar, Roberto Puck Miranda. En este canal de YouTube, Puck Miranda dio a conocer muchísimos detalles de su vida, pero uno de los principales, y que en este momento que lamentablemente él ya no se encuentra con nosotros, resalta demasiado, ya que Roberto Puck Miranda compartió que a él le gustaba actuar desde mucho antes, cuando no solamente tenía la obligación de asistir a un trabajo, pero que de igual manera su pasión era su labor. Él amaba tanto actuar que lo hizo su trabajo. Hasta este momento ninguna persona que participó en la serie rebelde se ha pronunciado al respecto, pero como Puck Miranda también participó en la familia peluche. A través de su cuenta oficial de Instagram, Luis Manuel Ávila, quien es mejor conocido por todos nosotros como Junior Peluche, compartió una imagen del actor, junto a un sentido mensaje de despedida, el cual dice Fuerte abrazo a la familia, amigos, y seguidores del gran comediante Roberto Puck Miranda, a quien seguramente recordaremos con una gran sonrisa. Al igual que Luis Manuel Ávila, muchísimos medios de comunicación han escrito diferentes mensajes al respecto, aunque de hecho hasta el día de hoy no se saben las causas de por qué este gran actor y estrella de la televisión partió de este mundo, pero aún así nosotros con todo el gusto y con todas las ganas posibles, le rendimos homenaje. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de Roberto Puck Miranda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.